Ayer martes 24 de abril se registró un voraz incendio que destruyó una bodega donde almacenaban combustible y pinturas en la sede de las antiguas instalaciones de talleres industriales Remed, ubicado en la calle 41 con avenida primera. Al parecer el incendio se habría presentado por un cortocircuito que originó las llamas, las cuales se extendieron a tres establecimientos comerciales que quedaron totalmente destruidos por la acción de las llamas. En el sitio se incendiaron dos vehículos, dos motocicletas por la acción del juego. A las dos horas fue sofocado gracias a la oportuna reacción de las máquinas de bomberos y el apoyo de la Policía Nacional.